El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo buscará mantener su presupuesto de 27 millones de pesos, con el cual opera durante el presente ejercicio fiscal 2019, esto ante los recortes presupuestales ya anunciados para 2020. Vamos a pedir lo mismo que el año pasado porque ya saben que están recortando demasiado el presupuesto, entonces es difícil no pedir más, 27 es lo que se pidió el año pasado. Amada Moa Real, la directora del Maya, reconoció que con los 27 millones de pesos el instituto se encuentra limitado para poder operar programas para la población de la zona maya, dado que los recursos que se le asignan en un gran porcentaje se destinan a salarios de los empleados, por lo cual se requeriría de 45 millones de pesos, lo cual no ha sido autorizado desde la creación de este. Nos va a ser mucha falta, pero vamos a trabajar también fuera, como somos institución tenemos derecho de salir a buscar, no podemos colgarnos nada más del gobierno del Estado, y también a nivel federal vamos a pedir también. Para lo necesario, nosotros como con 45. Señaló que ante las limitantes presupuestales, tendrán que tocar puertas en la federación y trabajar de manera coordinada con las instancias afines para poder ser más efectivos en la atención de este sector poblacional. Para Notivisión, José Palma.